El Unmo, este personaje que ha hecho que el dojo suba muchísimo en los últimos días, hizo una nueva jugada y lanzó el precio muy muy alto como jamás lo había estado antes del dojo. Esto ha hecho que muchísimas personas quieran comprarlo y quieran adquirirlo de diferentes formas y en YouTube han habido muchísimas personas que han indicado cómo minarlo, con veces viejas, con veces nuevas, pero mayormente lo indican con veces viejas. Es un programa de la página web Unminable que te mira a través del CPU, del CPU disculpen, en sí, tú no estás minando Dogecoin, sino que minas a través de una moneda llamada Monero, que su hardware es obvio el CPU y utiliza una configuración para sacar la potencia de ese CPU. ¿Qué pasa? En los últimos días hemos visto que el Dogecoin ha subido una probabilidad, ahorita en este instante están en los 57 centavos del dólar, pero ha llegado hasta un tope de unos 69 centavos del dólar y todo indica a que va rumbo al dólar. A pesar de que en los últimos días, en las últimas horas ha tenido una caída normal, diría yo, en el mundo del trading creo que es normal que en algún momento las personas quieran recuperar su inversión y vendan y eso haga que la moneda caiga. ¿Qué pasa? Como les he indicado, en YouTube existen muchísimos canales que han indicado cómo minar esta moneda utilizando el software de Monero. Un minable es una página web, una... ¿cómo decirlo? Sí, un minero que se encarga de convertir ese poder de minado en la moneda que tú desees. Yo duré cinco días minando a través de este programa en una computadora vieja, una Core 2 Duo de 3.0 con 12 GB de RAM. No la uso, así que le coloqué el High, la cantidad de potencia más alta que pide el programa para minar y la deje minando 24 horas. Obvio, han habido momentos en que se me ha ido el Internet y un par de horas sin luz en estos cinco días normal. ¿Qué sucede? Veanlo ustedes mismos. Durante cinco días no he obtenido ni siquiera la mitad de una moneda de Dogecoin. 0.27, casi bien 0.28 monedas. Ni siquiera... O sea, eso es absolutamente nada para forzar el CPU de mi PC durante cinco días continuamente sin descanso. Esto te limita completamente el uso de la PC y no es nada recomendable ni aquí ni en la China ni siquiera por no apagar luz es recomendable. Una Canaima, tal vez es casi lo mismo que una Core 2 Duo. Puede ser un poquitico más. ¿Quién sabe? Pero... Igual no haría nada. Un Razer 5 como el que tengo yo. No lo pondría mi Monero o Doge en este caso. Es mucho lo que consume para lo poco que da. Así que... Veanlo ustedes. O sea... No tengo mucho que decir en este caso. Esto va a ser un video muy corto. Nada más era para explicarles qué tan rentable puede ser minarla. Ya ustedes lo están viendo por su propia vista. Eh... Si desean... Unirse al canal de Telegram. En la descripción del video les estaré dejando el enlace. Al igual que mi WhatsApp para cualquier pregunta. Para cualquier pregunta. Y... No me queda más nada que decirles amigos. Espero les haya servido de algo el video. Si es así... Me gustaría muchísimo que... Me regalaran un like. Y... Se unieran al... Y se unieran al... 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 Al canal. Eh... Me despido. Esto es un video súper súper corto. Nada más quería mostrarles esta... Esta grandísima página. Y... Si quiero... Si ustedes quieren probar. Les dejaré abajo la... El... En la descripción del video. Cómo acceder a esta página. Eh... Si ustedes han tenido un resultado positivo. Pues... Déjenmelo en los comentarios. Indiquenme su... Su experiencia con esta página. Eh... Sé que se puede minar con... Un con GPU. Pero realmente no... No veo... Rentable para nada. Utilizar la GPU. Para minar esta... Esta moneda. Prefiero seguir minando la... El Ethereum Classic. Y el... Y el Raven Coin. Eh... Así que bueno amigos. Me despido. Estamos hablando. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Un programmers... Necesit a que la pagina... Empezar la tecnología. Es Canadians. No una